Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy. En este segundo vídeo del miércoles 12 de octubre os vamos a hablar de esta área que el Centro Nacional de Huracanes está siguiendo y que al mismo tiempo ya le ha dado la categoría de INVES. Ya sabéis que estas INVES son perturbaciones que el Centro Nacional de Huracanes considera que tienen probabilidades de convertirse en un ciclón tropical. Al principio cuando no son INVES simplemente es una área, en este caso de inestabilidad que puede generar un ciclón tropical pero cuando ya se menciona una INVES entonces ya los modelos empiezan a ejecutarse para ver exactamente cuántas probabilidades hay de que realmente ese posible, esa zona posible de baja presión se convierta en un ciclón tropical. Bueno el hecho de que ya sea una INVES 99E pues ya los modelos se han empezado a ejecutar y ya nos dan algunas pistas de lo que podemos esperar para esta área del Pacífico. Por lo tanto los datos que tenemos ahora mismo vais a ver son los siguientes, los tenemos aquí en esta página, aquí les damos ahora mismo a la L que es donde estaría esta INVES y los datos de las 12 de ahora, tiempo universal, es decir esta mañana vemos que ahora mismo pues tiene vientos de 46 kilómetros por hora y una presión de 1.009 hectopascales. Veis que está situado prácticamente frente a puerto escondido, la zona de baja presión. Aquí lo vemos perfectamente que de hecho el Centro Nacional de Huracanes como veis también da la X en esa zona de puerto escondido. El Centro Nacional de Huracanes le da de momento solamente un 30% de probabilidades de que se forme un ciclón tropical y la verdad es que si se forma un ciclón tropical sería una depresión tropical probablemente incluso de baja intensidad. ¿Por qué decimos esto? Pues vais a verlo a continuación. Primero mencionaros en este caso cuáles son las imágenes del satélite que son muy interesantes porque vemos como el centro, el centro de esta área, el centro lo tenemos aquí situado, exactamente este es el sitio donde ahora mismo está la zona de más baja presión. Sin embargo fijaros que en realidad toda el área donde realmente se están registrando las lluvias como estáis viendo está sin embargo mucho más hacia el oeste, es decir, hacia la zona de Guerrero incluso ya abarcando algunas zonas como estáis viendo aquí de Michoacán. Así que por lo tanto aunque la zona de baja presión ya os digo que está situado justo en frente de puerto escondido está totalmente desplazada las nubes de convección hacia la parte más occidental. Y la verdad es que durante las últimas horas ha dejado muchísima lluvia, ha dejado más lluvia esta perturbación que la que está dejando la tormenta tropical CAR en la zona de Veracruz o de Tabasco como estáis viendo. Fijaros que las nubes si ponemos ahora por ejemplo las últimas 12 horas observar como en las últimas 12 horas toda la zona de Acapulco, la costa desplazada desde prácticamente Lázaro Cárdenas hasta Puerto Escondido como os decía ha registrado bastantes lluvias y en algunas zonas han sido lluvias muy intensas con aparato eléctrico como veis aquí por ejemplo en la zona oeste de Acapulco y luego llegando incluso hasta Lázaro Cárdenas también como veis ahí tormentas con aparato eléctrico importante. Así que por lo tanto esa zona aunque ahora mismo no parece que tenga mucho peligro por el tema de los vientos sin embargo está siendo muy activa en relación a las tormentas que está generando. Vais a ver ahora mismo cuál es la previsión. Mirad la previsión es la siguiente. Los modelos ahora mismo prácticamente lo que le dan es un recorrido como estáis viendo aquí que sería paralelo a las costas del Pacífico del sur de México frente a las costas de Guerrero y frente a las costas de Oaxaca. Ahí veis que ahora mismo está prácticamente enfrente de como os he dicho de Puerto Escondido y se espera que para los dos próximos días, es decir para hoy, vemos que hoy tiene que llegar prácticamente ya hasta la frontera con el estado de Guerrero y luego después ya mañana estaría ya pasando la zona de Acapulco para que luego después en este caso vemos como se iría poco a poco trasladando hacia el interior del Pacífico Oriental sin llegar por ejemplo como estáis viendo aquí al estado de Colima. No quiere decir, como os he dicho anteriormente, que no vaya a generar nubes de convección, tormentas eléctricas en toda esta zona porque vemos claramente que la parte occidental, la parte del oeste de esta baja presión es la que realmente está generando más tormentas. Pero de momento como veis no tiene nada que ver en el sentido de que vayamos a ver aquí una tormenta tropical que probablemente vaya a entrar en tierra o que vaya a hacer mucho daño. No, porque fijaros que los vientos ahora mismo que nos indican los modelos están todos por debajo prácticamente de tormenta tropical. Solamente hay un par de modelos aquí que bueno tampoco es que sean de los más importantes que nos den esa posibilidad pero veis que la mayoría, hemos puesto aquí todo, la mayoría lo que le dan es simplemente que se mantenga con la misma intensidad que tiene ahora de esos 25 nudos que puede llegar un poquito más a lo mejor en algún momento pero en ningún momento le da tormenta tropical. Así que por lo tanto en ese aspecto creo que tranquilos por el tema de la intensidad de los vientos, eso sí, las lluvias como vais a ver pueden seguir siendo importantes. Y de hecho los modelos que nosotros seguimos, si ponemos aquí la acumulación de viento, que esto de la acumulación de viento es lo mismo que la acumulación de lluvia, es decir, vas viendo cada día dónde va haciendo, dónde se van recibiendo las precipitaciones y se van sumando las precipitaciones por ejemplo de miércoles, luego se suman a las del jueves, las del viernes y así sucesivamente y por eso veis vosotros que cuando hacemos estos pronósticos de acumulación de lluvia pues son muy impresionantes a veces, ¿no? Pero es porque se van sumando las cantidades que van cayendo en los diferentes días. Bueno, la acumulación de viento es lo mismo, o sea, por ejemplo, hoy ¿qué viento va a hacer en esta zona? Pues ponemos el pronóstico de 24 horas y como veis lo máximo que se espera es aquí en la zona de Puerto Escondido, vientos que podrían estar rondando como mucho los 50 km por hora. Bien, ahora si lo sumamos a los vientos de los próximos tres días, pues fijaros que los vientos de hoy, los vientos de hoy son probablemente los vientos más importantes, es decir, que el modelo europeo no le da que vaya a pasar de vientos de 50 km por hora para los próximos días. Así que por lo tanto eso nos da mucha tranquilidad con relación a esta zona de baja presión o a esta Inver 99E. Si lo pongo a cinco días, tampoco, ahí veis claramente como tampoco hay ningún aumento en la intensidad de los vientos en toda esta zona del Pacífico. Y si pongo el modelo ICON, pues exactamente igual, veis, si pongo por ejemplo hoy las 24 horas, pues me está indicando que hoy, hoy precisamente es cuando tiene vientos de esos 48 km por hora en la zona de Puerto Escondido, pero si le voy sumando días que se vaya acumulando el viento, no vemos en realidad que vaya a aumentar en ningún momento esa intensidad. Así que por lo tanto, si se forma una depresión tropical, sería de muy baja intensidad, sin llegar en este caso a afectar los vientos a toda esta zona. Eso no quita, eso no quita, como ya sabéis, a que luego después las lluvias vayan a ser más importantes. Aquí veis que por ejemplo el modelo ICON nos da desde Ciudad Lázaro Cárdenas hasta Puerto Escondido, lluvias para los próximos cinco días, es decir, sumándolo de hoy hasta prácticamente final de la semana, veis que en la zona de Acapulco lluvias que podrían estar rondando los 100 mm. Eso todo hay que tenerlo en cuenta desde Ciudad Lázaro Cárdenas hasta Puerto Escondido, estas probabilidades. Si lo vamos sumando poco a poco, pues vemos que hoy principalmente se espera que la zona de Acapulco, como veis aquí en el estado de Guerrero, sea donde se registren más lluvias, para sumando otro día más, más o menos en esa misma área se sumarían las lluvias, y es debido a que como sabéis va a ir en paralelo hacia esa zona, si sumamos un día más se siguen acumulando las lluvias en esa zona y si sumamos los cinco días, ahí veis como prácticamente lo que nos está diciendo el modelo ICON es que esta perturbación va a estar prácticamente estos próximos tres, cuatro días en esta zona de Guerrero y ya luego después o se va hacia el interior del Océano Pacífico o poco a poco se diluye. Luego, por lo tanto, esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque muchos de vosotros me preguntáis, por ejemplo, en Colima o en Jalisco o en otras zonas, bueno, pues en Colima o en Jalisco, probablemente no vais a notar el efecto prácticamente de esta perturbación. Eso sí, desde Ciudad Lázaro Cárdenas, como estáis viendo, hasta Puerto Escondido, es donde toda la actividad tormentosa se puede seguir intensificando durante estos próximos días, tenerlo en cuenta. Y como veis aquí, las cantidades pueden estar rondando desde los 50 hasta los 100 milímetros de lluvia. Pues esto era lo que os queríamos decir con relación a esta INVE 99E, que el Centro Nacional de Huracanes ya le da como esa perturbación que hay ahora mismo en la zona del estado de Oaxaca y espero que este vídeo, como siempre, pues haya ayudado a ver más o menos qué es lo que podemos esperar de esta perturbación. Nos vemos en próximos vídeos.